El niño cualquiera A un día de pronto su risa desapareció La pesadilla de todo niño experimentó Y el que no lo quisiera ni tampoco mereciera Sus padres daban noticias de su separación Se queda con su madre y todo marcha peor Ella le pega diariamente sin fumación Montes y besos, por suelo le da dolor Y hasta que un día lo soportó y de su caso huyó Y lo recibe sus abuelos de corazón Lo único es que le brindaron todo su amor En especial su abuela que lo amaba como nadie Y él la vio como a la madre que en su vida siempre soñó Me merece todo el querer que me ha entregado a uno Por primera vez en lo que es de amor sincero Nunca le encontré a otro sin querer Son las que les más quiero Sienta y estaré y nos cuidaré Son todo lo que tengo Son felicidad Poco y va a durar Tu antojo volvería a ser cero Y es que Su abuela se va A donde jamás Podrán decirle Te quiero No quiero aceptar que alguien en amor lo volverá Ya no son risas Solo un mar de lágrimas Al propadear Y es que ya no se corta más Dorme tras golpes Y se saltan Solo se quiere tratar de esa madita realidad Según lo que yo fuera del mundo real Los videojuegos y la música son como su nuevo hogar Y aunque todos los niños no se pudieran tocar Ayudabanme recorrendo que era la felicidad Cuando estás aquí Y aunque es así Quiero decirte quiero No puedo admitir Que te perdí Tienes que con más sueño La vida sin ti Ya no es vivir Vuelve que tengo miedo La vida sin ti Ya no es feliz Me contaré a mi abuelo Pasaba el tiempo y empecía junto a su visión Los videojuegos no engancharon tanto que dejó De ir a la escuela sus razones Que vio en ella su ambición Que lo que hablaba sin razón No hay una que ya su pasión Meses después se me dieron cuenta a sus padres Que faltaban las clases para ir a iniciarte Entonces me prohibieron que volviera a acercarse Si ves donde jugaba cada mañana y tarde Subió Cuando obligaron a reintegrarse En el colegio sus padres Se volverían a fallar Porque no sentía el apoyo de nadie Ni de los profesores o alumnos de sus clases Sus padres lo disfrutaban mucho en cada ocasión Desde siempre tenía nadie Que no había solución Pero pues nada de eso le arrojó su corazón Hasta que mi rosa fue lo que da de decepción Sé que te fallé un mal otra vez Lo siento tanto abuelo Sé que te engañé Nunca pensé Y no haría tanto hacerlo Quiero antes saber Que lucharé Y entenderé Y vuelo Porque yo seré Yo triunfaré Prometo voy a hacerlo Injustación Pánico y dolor Él sintió Desesperación Esa noche en que su abuelo Hombre y cuarto soportó Creyó que podía perderlo Y eso todo lo se dio Tienes al simple poco juego Sino para trabajar En estudiar con un negocio En un intelecto De apuntar Y no al rey Llego su padre Se burlaron nada más Pero se empeñó De demostrarle que sueño Y fatalizar Nadie creía que lo lograra Tener un lugar Creía en el piso No importaba Si no hacía ni más Iba a luchar Sin descansar Hasta cambiar su realidad Ya no pensaba Pasar hambre Nunca iré a demostrar Pasando un tiempo Su ganas Estudan más allá De lo que en principio Imaginaba Que podía ganar Y definitivamente El mundo Quiere todo a su mirar Los enemigos del pasado Incluso lo respetan ya Nada como haber dejado Que el pasado Llego atrás Lo ha cambiado Al haber dado Un giro a su mentalidad Nada como haber dejado Un lado Estudas y demás Que haber usado Un patrón malo Para progresar Ya no estás aquí Y aunque es así Quiero decir que luego De que te perdí Seguí por ti Para alcanzar un sueño Y sí que sufrí Mucho sentí Pero ya perdí el miedo Mi abuelo está aquí Te quiero decir Un mensaje sin ser Que a él que te paquen Uno otra vez Ya nunca más abuelo Sé que te engañé Y te lastimé Nunca volveré a hacerlo Pero que sepas Que sufregué Para entender mi vuelo Y debes saber Que si tuve No me expliqué Iba a hacerlo